¡Mira, Liz, ve tan bella con ese trajecito blanquito, tan linda! ¡Uy! ¡Ay, sí! ¡Qué preciosa se ve! ¡Se ve espectacular! ¡Me recuerdo del bautismo de Larissa! ¡Ay, sí! ¡Se veía tan linda y tan bella! ¡Sí! ¡Tan bella que le diste mal de ojo! Yo no le di mal de ojo. She was gassy that day because of your cooking. Bueno, al menos ella tuvo un bautismo, unlike your grandson, que Dios perdone su alma en el día de juicio. It's not my fault that my son didn't want to baptize him because he's married to a heathen, banchi, chismosa, fea y asquerosa. My son I did baptize. You know my son's baptism was the most glorious thing that has ever happened on planet Earth because the mismo ángeles del cielo bajaron to baptize him. Acuérdate. Así. Sí. Ángeles de verdad. Sí. El mismo ángel Gabriel bajó con sus primos and they sang a song for my baby. Their group is called Gabriel's Five Top. Creo que quieres decir las palomas that were hanging out in the stained glass windows. Hmm. No angels, las palomas, pobrecitas. Una de ellas cagó en mi cabeza. Ah, so you were baptized by a paloma? Nice. Sí. Muy classy. It's good luck. Mm-hmm. De todos modos, mi bautismo fue uno de los mejores en Cuba. I see who baptized you. Padre Francisco. Are you sure it wasn't John the Baptist? Two thousand years ago. John the Baptist may not have baptized me, pero mis padres importaron el agua bendita del Vaticano, bendecida por el mismo Papa. Ay, es que tú si eres embustera. Well, that's why I didn't invite you to my son's baptism. Because you showed up with your evil eye and placed a curse on him so that one day he may prick his pobrecito little finger on a spinster and die. Esa fuiste tú. Falta respeto. Mira que estás mal. Esa la historia de la bella durmiente mentirosa. Mira, you are not going to make a scene on my goddaughter's big date. Callate. No quieres decir mi hijada. I think you've taken too much my bill for the day for its coffee content. Listen here. Only true Catholics are bestowed the honor of being una madrina como yo. La única tipa de madrina que eres es como la griselda blanco. Are you on cocaine? Precious. And the sight of the Lord is the death of his saints. This child is receiving the sacrament of new birth. On behalf of this child, I ask the godparents to comport. Esto, esto, she's part of the ground truck. I ask the godmother's, as you have presented yourself for this important role, I now ask you to make your promises to assist in the spiritual growth and upbringing of Lisbeth. Please respond with, I do, to the following questions. Do you, as godmothers, promise to help Lisbeth's parents and their duty as Catholic parents? I do. Do you promise to support and encourage Lisbeth in their life in Christ? I do. She doesn't. Will you guide Lisbeth by your example, showing them the ways of faith, hope, and love? I do. And will you pray for Lisbeth that they may grow in wisdom and grace before God and all people? I do. Uy, vieja sucia, ¿qué haces allá abajo? I do. Muévete. Shh. Please come forward with the child. Gracias, ay, gracias, mi niña. Okay. Te bautizo en el nombre de... Can I allow this woman to anoint this child? Oh, my God. Ay, gracias. No, 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 no. Esta vieja chiflada. Ay, por favor. Ay, gracias, mi Dios, te la dispuesto. Allá está. En el nombre de Dios, te bendizo. Ay, y el Espíritu Santo. Ay, que está bien. Ay, que está bien. Alóca esta vieja, por favor. Ay, padre. Ay, la ley. Así no se hace la bendición, Lisbeth. Lisbeth, Lisbeth. Esta es la casa de la abuela Esta es la casa de la abuela Esta es la casa de la abuela Es como la griselda blanca ¿Estás en cocina? No sé qué estoy diciendo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete!